hermano puertas si mi esposa no quiere seguir viviendo más conmigo y ya ha estado con otra persona puedo divorciarme es lo mejor la biblia dice que no pueden andar dos juntos si no están de mutuo acuerdo eso es un yugo desigual es un infierno dentro del hogar es lo mejor que puedes hacer en el nombre de jesús amén y amén